Está el cielo con nubes muy blancas que resaltan los rayos del sol Y como un pedestal incolente se ven las colinas de un lindo veredón Que circundan cual frágil madeja mi lindo terruño que es paz y candor Carupano es un pueblo de bello panorama y mujeres muy lindas modelos de virtud Humildes y sencillas amables y graciosas cual joya primorosa que Dios nos regaló Carupano es un pueblo de bello panorama y mujeres muy lindas modelos de virtud Humildes y sencillas amables y graciosas cual joya primorosa que Dios nos regaló Son sus playas brillantes y hermosas con mis lotes adentro en el mar Y sus olas dialogan tranquilas susurrando amores de limpa imperial Deslizando sus blancas espumas a todo lo largo de su bello mar Carupano es un pueblo de bello panorama y mujeres muy lindas modelos de virtud Humildes y sencillas amables y graciosas cual joya primorosa que Dios nos regaló Carupano es un pueblo de bello panorama y mujeres muy lindas modelos de virtud Humildes y sencillas amables y graciosas cual joya primorosa que Dios nos regaló Carupano es un pueblo de bello panorama y mujeres muy lindas modelos de virtud Humildes y sencillas amables y graciosas cual joya primorosa que Dios nos regaló Carupano es un pueblo de bello panorama y mujeres muy lindas modelos de virtud Humildes y sencillas amables y mujeres muy lindas modelos de virtud